Traído por el hippie, Chara. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, fijabas en el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una luna va sin fin, te mando por verte perdir. Deja que te vuelva a pesar de alto, volver a pesar de los sentimientos. In the night, just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul. 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 And give me your soul. In the night, give me your soul. And give me your soul. In the night, 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 give me your soul. Que algo hay que darle de comer Un poco de azúcar del estreno Un poco de risa del caramelo